¡Gracias por enseñarnos a querernos! Gracias por acogernos también. Gracias por hacerte la clase una mezcla homogénea. Gracias por enseñarnos que todo es posible. Gracias por ayudarnos a afrontar los exámenes sin miedo. Gracias por ser como eres y ayudarnos siempre. Gracias por tener tanta paciencia con nosotros. Gracias por hacer tus clases más amenas y divertidas. Gracias por tus consejos. Gracias por comprendernos cuando nadie más lo hace. Gracias por ayudarnos a ser nosotros mismos.